Alto, alto, permitidme que interrumpa, pero creo que estáis pasando por alto, la crítica más sofisticada sobre Pablo Iglesias que han hecho hoy los medios de derechas. Me refiero a la publicada por el diario La Gaceta en su blog, A las Mariscadas, donde desvelaban la impactante exclusiva de que Pablo Iglesias se compra la ropa en Al Campo. O sí, el defensor de lo público se compra la ropa en una empresa privada. Ahora, eso es ser un progre de pacotilla, de los que ni siquiera llevan las bolsas de casa porque son unos niños ricos que prefieren pagarlas y contaminar. Pero la sofisticada crítica del blog de La Gaceta no se queda en la anécdota y exprime a fondo una entrevista que Pablo Iglesias concedió a Divinity para echarle en cara algo todavía más burgués que comprarse la ropa en Al Campo. Así destacan que Pablo Iglesias reconoce que su momento Divinity del día es cuando se echa crema después de ducharse. ¡Hombre, burgués, burgués! Que tampoco exageren los de La Gaceta. Según ellos, los perroflautas solo se duchan una vez al mes. Interesante análisis Dani y Mateo. Seguiremos abundando en el...